Así como cuando uno quiere estrenar celular y además para ver los mejores videos y tener redes sociales obviamente para escribirnos en arroba sin mente musical, pues usted llega a Teracón. Así es, Teracón es un servicio electrónico, está aquí también en San Andresito del Sur, local P162, es muy fácil. Sí, ¿sabes qué es lo rico? Que cuando uno tiene pues ya todo lo que tiene que ver con el smartphone, toda esta tecnología, pues uno ya quiere que el celular se vea bonito, cambiarle protector, que el cable sea rosado, que el cable sea fucsia, moradito, colores, no, mejor dicho, aquí uno viene y se vuelve loco y el palito selfie. Ay, no, 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 mejor dicho, ustedes de verdad, la recomendación y servicio técnico porque lo más importante a veces es que se me cayó el teléfono, se rompió, no sé qué, pues aquí también tienen servicio técnico en Teracón, local en San Andresito del Sur, recuerden aquí en San Andresito del Sur, en la parte nueva, ustedes vienen por la Paso Ancho e ingresan por ahí, local P162, arreglan celulares, tablets, computadores, mejor dicho, los especialistas están aquí. Así es, además para las personas también que estén interesadas de pronto, no, es que sucede mucho ahorita con esta época de, digamos, lo de fiestas y todo eso, que las muchachas muchas veces cargan su celular en los bolsillos de atrás y pues van allá a hacer su necesidad y se cae el celular al agua y como dicen, no, es que ya los celulares, no, eso les afecta, entonces lo pueden traer aquí, aquí está la señora Marta con toda la disposición del caso para arreglarles todo lo que tiene que ver con el celular. Usted hablaba de tecnología, de última tecnología, de smartphones, no, pero aquí también usted puede conseguir el coquito y desde celulares muy económicos, como dicen ahora, gama baja, pero que son los celulares además muy finos, también los va a encontrar aquí. Pues que uno los puede tirar desde el segundo piso y no les pasa nada. Desde el cuarto piso de San Andresito del Sur y no les va a pasar nada. Oiga, por acá también, doña Marta, yo sí sé que ella también le gusta por ahí a Andrés Cepeda, las canciones, la he escuchado aquí tarareando a Andrés Cepeda. Pues como para terminar un poquito con él y seguir acá chismoseando, ¿vieron las últimas presentaciones que ha hecho? ¿Qué fue el concierto que hizo con Fonseca? Sí, así es, el concierto con Fonseca lo llamaron parceros, pues de hecho estuvieron nominados en los Grammy y bueno, pues infortunadamente, pero bueno. No ganó, pero... Pero igual, ganó méritos porque igual ya el hecho de uno estar nominado ya tiene mucho... No, y él ya tiene demasiada carrera como para decir, ¿sabe con qué le ha ido muy bien? Con lo de la voz, o de voice, aquí en Colombia, estuvo con la voz Kids, ahora está con la voz Teams y pues es el artista perfecto para cualquier edad, porque nos gusta, yo creo que le gusta desde los más pequeñitos hasta ya las... De hecho se lo tienen que pelear bastante lo que es Goyo y lo que es Andrés Cepeda, ¿no? Porque Goyo también tiene sus seguidores. Y ahora, pues qué más que este muchacho que está ahí, Guzi, que está ahí con ellos, ¿no? Está chévere, está bueno, está bueno. Así que hay que seguir a Andrés Cepeda. Y hay que seguir obviamente y llegar a San Andresito del Sur, a este buen y grandioso local. No, ustedes van a tener aquí garantía de todo. Sí, súper chévere. De hecho, usted diga, diga. Sí, a ver, a mí, pues obviamente como me vieron así que no me sale mi carita en el selfie, entonces me dieron un palito selfie. En redes sociales ya ustedes van a poder ver a W con su palo selfie, con todas las cosas y la nueva tecnología. Y al pollito con nuevo teléfono, a mí me van a poder ver con estuche. No, mejor dicho. Todo lo que ustedes quieran conseguir, mejor dicho, lo van a encontrar aquí en Teracón. Y que sigan disfrutando de este gran especial de Andrés Cepeda que solo lo tenemos aquí en Sin Mente Musical. Nuestro próximo especial. Para la gente que le gusta el chupe-chupe, a mí me encanta. No, sí, y también para las niñas y las señoras que les gusta a los hombres apuestos que cantan música popular. No, eso va a ser mejor dicho, por favor. Pues vamos a estar con él aquí en San Andresito del Sur y de una vez se los anunciamos para que estén acá. Les vamos a decir por redes sociales, para que estén muy pendientes, arroba Sin Mente Musical va a estar aquí en San Andresito del Sur, Luisito Muñoz. Alma de niña, cuerpo de diosa, lo que yo busco en el amor es otra cosa.